El triunfo de la primera, pasamos al empate de la intermedia 0 a 0. Bueno, 0 a 0, ¿esperabas un poquito más del partido de la Inter? Esperaba más porque arrancaron jugando bárbaro, después nos cansamos un poco porque teníamos poca rotación, pero esperaba un gol más y esperaba ganarlo 1 a 0, por lo menos, sí, esperaba más. ¿Fue justo el resultado por lo que dieron los dos equipos? Yo no miré tanto a River, me hubiese gustado meter un gol porque venimos de unos partidos de no ganar, venimos de unos partidos de empatar y me hubiese encantado que metan un gol y un poquito más. Un 1 a 0 me iba más conforme con un 0 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!